Y 4 mil millones de pesos será el costo de la rehabilitación general del parque temático El Sope, que se ubica en la segunda sección del bosque de Chapultepec, en donde el eje principal fue la reforestación con 25 mil especies nativas. Después de muchos años de descuido e inseguridad, el parque El Sope en la segunda sección de Chapultepec fue rehabilitado con una inversión en su primera etapa de 1.700 millones de pesos, la cual sin duda mejorará las 50 hectáreas con las que cuenta. En donde consistía en la rehabilitación del sistema de riego, luminarias solares, iluminación de la pista de 100 metros que no se tenía, plantación de vegetación, aproximadamente 25 mil piezas de lirio persa, bebederos en el área de recuperación y la rehabilitación de la señalización. La iluminación es iluminación solar sustentable, en donde las 189 luminarias 120 se cambiaron y en las otras se sustituyeron y se rehabilitaron para tener el 100% de funcionamiento. El tema de importancia en El Sope es la recuperación de la flora local, puesto que la plantación de 25 mil lirios persas ayudará en gran medida a la conservación de los suelos y al mejoramiento de la imagen pública. No estaba funcionando de manera óptima el alumbrado, porque no estaba funcionando el riego, porque la vegetación al no haber riego estaba padeciendo, estaba perdiéndose, porque muchas de las áreas de acceso, si bien ya de manera tradicional, pues estaban, digamos, con el mismo componente de terracería, nos parecía que había que hacer una mejora sustancial. Hoy por hoy la Ciudad de México está plantando lo que debe de funcionar en la ciudad, lo que sí funciona en la ciudad. No estamos utilizando árboles que dañen las banquetas, estamos utilizando árboles que son adecuados para la ciudad, estamos ordenando muchas de estas áreas en donde los vecinos están solicitando la intervención, y así va a ser. Cada obra que haga la ciudad va a tener, por supuesto, un resarcimiento de medio ambiente. El objetivo fundamental era el remozamiento de la vegetación dañada, pues existen aún alrededor de 200 árboles que se deben transplantar, podar o recortar, porque pueden dañar el entorno del parque y propiciar el levantamiento de los suelos. Reportó Jorge Butrón. ¡Gracias!